Música Si no es tan grande, no me pierdas en la vida. No me pierdas, no me pierdas, no me pierdas. No me pierdas, no me pierdas. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! Me gustan, me gustan. Me gustan, me gustan. Te lo me gustan, y a mi amor, me gustan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!